Se llevan las motos de todos Aquí estamos todos, todos, todos los choferes Ahí están las grúas donde se están llevando todos Me quitaron los documentos, a todos nos quitaron los documentos Se aplastaron No nos dan ni de comer y no nos dan, no nos dejan trabajar No sé lo que pasa pues a Rutilio Pero ya tiene su permiso allá Pues es lo que yo no sé, yo por primera vez se me ocurre en 5 años jubilado pedir chamba aquí Y es pastor de la iglesia y ven, vente conmigo Está bien pues, no pensé que sucediera Vean, en una forma agresiva, agresiva Es un cooperativo agresivo, agresivo Esta madre hay que pasarlo a las redes sociales Sobran a las redes Si, si lo vamos a subir a las redes sociales Esta madre es un atropello Acá están todos los compañeros que nos vinieron agredidos de transporte y los de unidad Ellos que nos vienen a la otra vez No te traen a las redes sociales No te traen a las redes sociales Unas redes sociales también son muy bien Todos los que nos han levantado Que nos han levantado Hasta tu tiempo Que nos han levantado A las redes sociales Y a las redes sociales A la hora